Amigos, bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy vamos a estar terminando el viaje que empezamos el día de ayer en World Truck Driving Simulator Claro que si, estamos llevando caña y bueno, estamos justo donde lo dejamos el día de ayer, así que Vámonos de inmediato para este viaje chicos, porque tenemos que terminar Ay bueno, bueno, va en carrerita eh, va en carrerita ese, ese lleva mucha prisa Bien chicos, me paré por acá a repostar combustible porque no quiero detenerme una vez más en el camino Así que, vámonos, espérate un segundo, ahora si, quitamos parking, metemos primera, por supuesto, está el camión ya listo chicos Y el personaje también, claro que si, llevamos los mismos sonidos del día de ayer y la misma skin, claro que si, así que Solamente cuestión de terminar el gameplay chicos, vámonos de inmediato chicos Ok, tenemos que ver para acá, déjame, ok, vienen curvas, vienen curvas, atentos eh, atentos chicos Ojalá que me den chance para salir porque veo que hoy el tráfico amaneció un poco pesadito eh De allá no veo, aquí viene uno, creo que estoy muy al, si, estoy muy al frente O si pasa, no, me está dando chance, vale Espero que de acá también me dé chance alguien Si es que veo, no veo nada No veo nada Ojoito, espérate A ver Ya que Ahí sale Perfecto, ya nos salió la cola chicos, vámonos Bien Vámonos chicos, ya salimos de ahí, perfecto Vienen curvas peligrosas, dice sujeto a tumbamento Estamos entregando viaje en Brasil chicos Viaje de caña, claro que si Un camión cañero Espérate Ayer no tuve accidentes, eh, ayer no tuve accidentes Es que esta cosa la tenía un poco apretada por acá Pero bueno Ya, primer y único accidente chicos, no pasa más Vaya trancaso el que le he dado eh Vaya trancaso Vale chicos, vamos a tratar de concentrarnos Son las 7 de la mañana en el juego Vamos a una velocidad de 70 Nos acelera la bajadita esta, eh Nos acelera la bajadita chicos Ahí estamos, 40 Yo creo que el sonido de De freno motor está demasiado alto Debí de haber corregido eso pero Lo olvidé por completo No pasa nada La trompeta del tren Muchos le dijeron en el día de ayer Es trompeta del tren Eder, eso es un tren No es un camión Pero si, yo sé que algunos camioneros Le ponen trompeta de tren a sus vehículos Bien chicos, genial Me dijeron que el cambio de textura Aquí en el interior de la cabina Es un bug Pues que bug más Eh, 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 que nos golpeó la carga chicos Que nos golpeó la carga Vámonos Ahí va Trato de llevar la conducción lo más fluida posible en estos gameplays Porque yo pienso que ya es hora de ir mejorando la conducción por acá en este canal Somos un canal de simulación, hombre No le hagan caso al volante chicos El volante va con Parkinson ahí Pero bueno No pasa nada chicos Ese volante necesita un remedio pero urgente Nah, no creo que le den remedio Ese volante está así desde hace muchísimo tiempo Yo creo que por aquí velocidad de 60 es lo ideal Mira que guapo el lago que tenemos ahí Ustedes disfruten los paisajes Yo trato de conducir lo mejor que puedo Ahí en esta cámara va muy bien Oh, ¿vieron ese? ¿Vieron ese? Hizo derrapia ahí y todo Viene a toda velocidad así como yo Nah, ¿qué pasa con la conducción hoy? Hoy no estudió o qué Nada, hay que prestar más atención a la vía Pero es que yo siento que vamos muy de bajada Y la carga me está empujando Tengo que andar frenando demasiado Porque si no me acelero mucho La carga me está remolcando Vale, ahí viene uno, mira Hace derrape, mira Hacen derrape por aquí chicos Mira el polvarín que vamos sacando en la parte de atrás chicos Habíamos dejado el viaje en el día de ayer A mitad de camino Así que hoy tenemos que terminarlo sí o sí Espero que no me demore tanto Bueno, no creo que demore tanto A ver Ya está a mitad de viaje Y el gameplay de ayer quedó en 25 minutos creo Nos salimos de la vía Ahí va Yo llevo control crucero Porque andarle presionando tanto tiempo a la pantalla Como que no me gusta mucho chicos Y aparte puede dañar el dispositivo en algún momento De tanto andar presionando un solo lado de la pantalla Bueno, a ver Los dispositivos de hoy en día No es que estén propensos a ese tipo de cosas Pero un cuido adicional no está de más Y lo digo es porque Pues la mayoría de dispositivos móviles hoy en día Trae Gorilla Glass 5 Que es un vidrio Super resistente Que así nada más no se raya ni se quiebra Yo creo que ya todos los dispositivos que están saliendo Claro, de gama media en adelante A gama baja no le meten eso Porque si no costaría demasiado dinero Genial chicos Vamos bien en el día de hoy Muchísimas curvas Ya desde que uno pasa Bonjardín No, yo creo que nosotros Nosotros vamos a Bonjardín Pero es que Yo creo que desde que uno ya pasa Araxia Para acá Pues el mapa se vuelve así Doble vía solamente Y Un montón de curvas por todos lados Las autopistas Y eso está es para allá En dirección a Belén Para allá es que están las autopistas chicos Pero por acá no Por acá curvas Subidas Bajadas Un montón de cosas Y todo en vía doble Pero yo creo que Donde nosotros vamos a entregar carga Es En Un sitio de Camino de tierra Si no estoy mal Creo que es un sitio de camino de tierra El sitio donde vamos a A entregar Aquí viene carga de mapa chicos No pasa nada La carga de mapa está Bien Bien Pequeña ¿Qué pasa colega? Despierte La mañana Y el amigo todavía está dormido chicos ¿Cómo la ven? Vale Vámonos Juego guardado Y arrancamos de inmediato ¿En tercera Eder? Si Con toda potencia Ahí nos vamos señores Aprovechamos que no viene nadie Y nos tiramos de inmediato Que ya luego viene todo el mundo Control crucero A65 Yo creo que a 65 vamos bien Igual no hay que tardar tanto Porque si no Cuando llegamos Por eso que les decía Que conducir con giroscopio Es muy agradable Porque Cuando te Cuando te puedes Comprar una de estas cosas Pues Te sientes como si estuvieses conduciendo Como si fuera un volante Pero el volante en pantalla No le hagan ni caso Al del camión Que va ahí tambaleando De un lado al otro Y nosotros vamos Rectos Muy bien Pare Me dice pare No se porque Ese letrero dice pare Para nosotros Si nosotros vamos En nuestra vía Quien debería pararse Al menos en mi conocimiento Es el que viene A hacer la intersección No nosotros Entonces diría yo Que esta mal puesto Ese letrero ahí Que opinan ustedes Díganme en los comentarios Es como yo dije O no es como yo dije Expreso Graciosa A ver Dos luces Dos luces En un En una sola ruta Si claro Y yo de tanto Sacando la cabeza Así que no se fuera a ver A ver Nada Estos van muy tortugas Así tampoco la cosa Sé que hay que ir lento En esta En estos sitios Pero Modo tortuga No Modo tortuga No Te puedo chocar A ver No, no, no Viene un camión Viene un camión Olvídalo Y estos van a 40 Mira Dos buses Ahora aceleraron Chicos Genial Muy bien Me encanta Cuando le ponen emoción Al tráfico Ahí vas Ahora me quedé yo Sin empuje Oye Que curva Más cerrada Oye Están viendo Los paisajes Que tenemos Por acá Están verdaderamente Guapísimos Tenía rato Tenía rato Que yo no venía Para acá Para esta parte Del mapa En En el World Truck Driving Simulator Muchísimo tiempo Sin venir por acá Chicos Es más Vamos a sacar Por aquí La capturita Del día de hoy Claro que sí ¿Por qué no? Espérate un segundo Genial Chicos Continuamos Nuestro viaje Ya tenemos Las capturas Del día De hoy A ver si arrancamos De inmediato Vamos Mira el salón Estar Como tira su humo Por allá Mira Ahí vas A toda potencia Doble remolque De caña Chicos Allá Nos vamos Precioso Precioso El camioncito Una pena Que las skins Para las llantas Ya no se pueden poner Porque si no Yo le pusiera Skin de llantas sucias Skin de llantas sucias Chicos Se ven espectaculares Oye Me ha gustado Los entornos Que tenemos Ah por cierto Me dijeron Que ya tenemos En camino Una nueva actualización Camiones Creo que van a meter Algunos camiones nuevos Así que ¿Qué tal? Muy bien Ojalá y sean americanos No los he visto No se nada Eso es un rumor Que me llegó a mi cabecita Y Oficial no hay nada Cuando haya Cosas oficiales Yo les comparto Por Por las redes sociales Por Facebook Y por acá Por Youtube También les pongo Su respectivo video Chicos Pero de momento Los rumores Se los comento En los gameplay Para que Sepan los rumores Que hay por ahí En la comunidad Chicos También tenemos Hoy en la tarde Gameplay No perdón Este es para la tarde Bueno ¿Qué les pareció El gameplay De Arena Breakout? Ya tenemos Nuevos Nuevos Jugadores Los brasileños Ahora pueden descargarlo Por la Play Store Genial Pero bueno También me enteré De que hay un nuevo juego De Brasil De carros ¿Qué les parece chicos? ¿Ya lo probaron? Ahí está La gente De la American Farming Trabajando La gente De la American Farming Les pregunté A los desarrolladores Esa gente No contesta Van por el mismo Camino de Guían Software Que no contestan Nada Les pregunté Que Que si ya tenían Conocimiento Del precio Que va a tener El juego Pero no Nada No contestaron Tampoco Yo creo que es Para ahorrarse Problemas De andar Especulando Cosas Diciendo cosas Y después Surge algo Y se Topan con problemas Cosas así Entonces mejor Calladitos Se ven más bonitos Así piensan Muchos desarrolladores Hay otros que no Entonces por eso Que a veces Meten la pata Y les va un poquito mal Pero bueno No pasa nada Porque tenemos A Dynamic Games A ver Nosotros vamos Recto todavía Directo Recto Directo Recto Vale Ahí vas Miren ese camionazo Chicos Ya despedimos Hoy Este camión Para futuro gameplay Ya seguro No lo traiga Allá va Nuestro camioncito De vehículo longo Comprimento metros ¿Cuánto mide Ese camión Chicos? Ni idea ¿Cuánto mide? En los comentarios Los leo Letrero de que Hay Equipo agrícola Por acá Cerca Y también Viene una estación De combustible Chicos Vaya que está bonito El mapa Por acá Tenía olvidado Olvidado Toda esta parte Del mapa De World Truck Es lo malo De centrarse Solo en un Bueno a ver Malo no es Es buenísimo Porque Pues cuando vas A sitio así Después de mucho tiempo Te parecen nuevos Y te parecen espectaculares Así que Por una parte Mejor que me centré Por allá Por Arrecife Arizona Picos Tucundumba Belén Que otra ruta Me la pasaba Me la pasaba También por Manaos Y todo el mapa Por la parte De allá arriba De autopista Y esas cosas Por acá Pues muy poco tiempo Pero ahora Ya estamos acá Chicos Ya estamos por estas Rutas Estrechas Llena de curvas Llena de dificultad Y nosotros También andamos Difíciles Chicos ¿Por qué? Porque andamos Con trailer doble Y de caña Que me dijeron Que es el más Complicadito De por acá Del juego Nos estamos acelerando Mucho Ya me dio miedo Porque se angostó La calle Ahorita que rebasamos Ese camión del frente Le pongo freno El motor No quiero acelerar A más de 100 De momento Si porque Vamos en una línea Recta No pasa nada Ahora si Freno motor Porque al frente No va a ir bien Ahí está Le quito el freno Porque si no No sube Porque esto Es una subidita Ya digo No le hagan caso El volante en pantalla Tiene problemas De salud Tiembla más Que cosa mala Vámonos Si, si Ya nos vamos No vienen los carros Como van los carros Subiendo chicos Ese bus va A Belén Tiene un trayecto Pero grandísimo Lo chocó La cola De mi trailer Chicos Si vieron En el retrovisor La cola mía Provocó un accidente Mi cola Es super larga Eso Obitan eso Eh bueno La del camión Hombre No pasa nada Chicos Que ya tenemos El control Una vez más Tengo curiosidad De saber Por donde vamos Casi llegando Chicos Casi llegando Creo que el gameplay De hoy También llega A los 25 Cuidado Y 30 minutos Que nos vamos Acelerando mucho Y mira la serie De curvas Que vienen al frente Espero que sean Curvas relajadas Que no sean curvas Ah Son curvas con bajada Voy a tener que aplicar Freno motor Todo el rato aquí Vamos Estas curvas con bajada Son difíciles Porque el trailer Empuja El trailer Empuja Y me salgo De la vía Afrenda el motor Y voy subiendo La velocidad Eh Se está dando cuenta Lo que empuja El trailer ese Vale Nos quedamos en 50 Ya está Controlado Vámonos Ay 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 Que se nos acaba La vía Listo Vámonos Y ahora Subidita Espero que mi camión Tenga la potencia Y que no sea Una subida Tan alta Tampoco Vamos Que no venga Nadie Al frente Listo Se acabó La curva Y al frente Otra curva Está pero Llenísimo De curvas Esto por acá Chicos Llenísimo Llenísimo De curvas Todo el que le gustan Las curvas En los videojuegos De simulación De camiones Pues Acá Acá tienen lo suyo Este es un videojuego No hay otro No tengo necesidad De pasar para allá Ando bien De De todo La verdad Me preocupa algo El tiempo va pasando Pero volando Aquí Ya son las 3 de la tarde Y Todavía voy un poco Lejos O se me bugue O se me bugue El mapa O que Vamos a meterle Un poquito De emoción Al asunto Chicos 80 Ya está A controlar Se ha dicho A menos que se nos Voltee la carga Atrás Espero que no Mejor me callo La boca Porque Va y se voltea Otra carga De mapa Chicos Ni voy a frenar Porque me estoy retrasando Pero si le suena La bocina Vamos Carga de mapa Chicos 3 2 Y nos fuimos Ahí vas a ver Se actuó Ustras Pero voy bien Lejos Voy bien atrás A ver Que está pasando Voy bien Bien atrás Vamos a ver Si logramos Recuperar ese tiempo A menos de que Este bugueado Porque por lo que veo No se ha movido Ni ha pasado De Maringa Vamos a ver Si el siguiente letrero Nos dice Que vamos a Ah no Apenas vamos pasando La entrada Hacia Maringa Vamos bien atrás Chicos Tenemos que ponerle Un poquito de emoción A la cosa Porque si no Vamos a llegar Bien de noche Bien de noche Chicos Es lo malo Del juego Que aquí El juego Pues pasa muy rápido El tiempo El día Pasa volando No da tiempo Pero de nada O sea Empezamos A las 6 de la mañana Y son las 4 de la tarde Lo que quiere decir Que lleva Aproximadamente 20 minutos De día Lleva Aproximadamente Ahorita Puede que esté bien Pero a mi Me gustaría más Miren que tal chicos Tenemos curvas Vías dobles Bueno Triple en este caso A 100 kilómetros Por aquí Me lo puedo permitir Porque tenemos Una buena vía Déjame que pongo Ya la luz baja Oh Bueno Mira Una curva aquí Perdón Una autopista aquí Ah pero al frente Tenemos un policía Que creo que Me va a estar Mejor le bajo La velocidad Porque si no Hay multas aquí Hay multas Genial Ese carrito De al frente Va demasiado Tortuga Vamos a sonarle A la bocina Perfecto Ahora curvas No Vamos a llegar Bien tarde Chicos Me rindo Así que vamos A llegar tarde Míralo Míralo Como pierde El control Al frente Tiene que ser Un conductor Como yo Agarro las curvas Pero de manera Fluida Con un Trailer doble Y manejando Un camión Gigante Campos agrícolas Chicos 70 ¿Qué dicen? Esa curva A 70 A 80 No, no, no A 70 A 70 A 70 Sí Chicos Vamos pasando La entrada Hacia A ver Segundo Segundo accidente Chicos Lo siento Es que voy bien Afuera de la vía A ver Que yo hago Por allá Curitiba Bien Bien Curitiba Me podré rebasar A esos dos Si no viene nadie Bajando Yo lo hago Que lo hago Eh Vámonos Peligroso Porque es en curva No se lo recomiendo A nadie Pero Lo hicimos bien Chicos Lo hicimos perfectamente Bien Cuidadito La grúa La grúa Perdió Impulso En la subida Y yo también Mira Yo también Pero voy Voy recobrando La verdad es que El camión del día de hoy Está potente Tenemos curva Hoy terminamos El gameplay Chicos No lo vamos a dejar Para otro día Claro que no Este gameplay Acaba hoy A la hora que sea Voy a meter horas extras Hoy de camionero Ah no Yo soy mi propio jefe Es cierto No puedo meter horas extras Yo mismo me las pago Bueno Vamos a tratar de hacerlo Lo más rápido posible Pero Respetando el tráfico Eh Llevamos dos accidentes Otra carga de mapa Es lo malo del juego Chicos Que tiene muchísimas cargas de mapa No molesta Porque no demora tanto Pero lo que sí molesta Es que pues Hay que andarse frenando Y volviendo a arrancar Etcétera Bueno Vamos Ah no Mira No hubo carga de mapa Yo la esperaba ya Ok Puedo rebasar por aquí Sí Sí Porque Tengo espacio suficiente Llevo un carrito ahí Ya lo rebasé Puedo rebasar No 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 Que viene un camión Que viene un camión Vamos Acomódate cámara Muy bien chicos 6 de la tarde 6 de la tarde Y vamos pasando Vamos llegando a la entrada de canoinas Bueno A pasar canoinas Pasamos canoinas Y listo Ya estamos Ya estamos en 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 Bonjardín Ah pero una pena chicos Porque no vamos a poder ver el El escenario Curaría que nos iba a tomar el mismo tiempo Pero sabes Que falló Que inicie el gameplay demasiado A demasiada poca velocidad A muy poca velocidad Pero bueno Vamos a recobrar esa velocidad ahorita Luces largas Ya es hora Está bien de noche Así que vámonos Qué guapo el atardecer Mira 6 y media A esa hora A esa hora prenden Las luces En los camiones del tráfico Bueno Los vehículos en general Del tráfico 6 y media 18 30 Fíjate El atardecer Bueno Atardecer ya no Ya está de noche Totalmente oscuras Lo malo es que la noche aquí Llega a ser bien espesa No he conducido de noche Con esta nueva Actualización que estuvo De los entornos Y todo eso Así que vamos a ver Qué tan espesa Llega a ser la noche Ahora Porque antes era Oscuridad total Vamos Ya me lo rebasé Por atrás Me lo rebaso Por acá Bien Canoinas al frente Chicos Tenemos pase Perfecto Canoinas al frente Yo tenía que pasar allá Bueno No es obligatorio Así que no No pasa nada O creo Cuidadito Carga de mapa Era carga de mapa Chicos Y me pone acá Así que si es obligatorio Tenemos que pasar por ahí Para el siguiente gameplay Chicos Vale Vámonos Buen viaje Pone ahí Claro que tendremos Un buen viaje Si voy yo De chofer Y atrás No viene nadie Chicos Al frente Si Vamos a poner esto A 90 Chicos Vamos a sacarle La máxima velocidad A este camión Con doble remolque De caña Super pesado Hoy Ah Mira una estrellita Al frente No la veo Se ha escondido Ya Oscuridad total Chicos Se hizo de noche En el juego Chocamos el bus Llegando a Canoina ¿Cierto? Si Oye Está bien lejos Bonjardín Por lo que puedo ver Pero como digo Ya hoy terminamos Chicos No hay vuelta atrás Ah pero si vemos Una estación Dormimos En Canoinas Vemos una estación Y dormimos Para no Para no llegar de noche Eso es lo que vamos a hacer Chicos Para no llegar de noche A nuestro destino Vamos a dormir aquí En Canoinas 110 Gracias Gracias Me permites acelerar Te lo agradezco Muchísimo Así que vamos A 110 Chicos Pero con cuidaditos 110 Para profesionales Solamente Y vamos Llegando Estamos en Canoina Chicos Por ejemplo Aquí a 40 Chicos Busquemos la estación De combustible Chicos Para echarnos la siesta El gameplay Del día de hoy Va a quedar doble Ayer estuvimos Cuidando el tiempo Nosotros Según Y para nada Porque hoy El gameplay Fue doble Va a ser doble Vale Estación de combustible Estás Para allá Mira donde la ponen No puede ser ¿Por qué tan lejos? Pues es allá Chicos Hay que ir Vale Es por aquí No Esta es la entrada Hacia la terminal Es por acá Bien Espérate Vamos Vamos A esa estación De combustible Chicos A pegarnos La siesta Del día De la noche Vamos Pasamos bien Ahí atrás Le damos al letrero No 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 le dimos Genial Genial Chicos ¿Qué me? ¿Cómo que no hay Sitio para dormir Aquí? ¿Es en serio? ¿Me di todas Estas vueltas Por el gusto? Pues sí No hay sitio Para dormir Chicos Lo siento ¿Pero qué Estación de combustible Es esta? ¿Cómo no va a tener Sito para dormir? No Muy mal Muy mala administración ¿Cómo no van a dejar Dormir a un camión Aquí? ¿Qué les pasa? Y por acá tampoco Creo que no hay sitio Para dormir en canoina Chicos Así que vámonos Ok Aquí sí hay que parar Nosotros somos Los invasores De este lado Estamos libres De este lado Creo que tenemos Chance Ahí vas ¿Alguien tiene algún sonido De esos que cuando Estás acelerando Meten de inmediato El El turbo Si alguien lo tiene Me lo pasa No No estoy pidiendo Sonido de turbo Es que Si he visto Que hay personas Que tienen El El sonido De la aceleración Muy genial Uy no Mira esta noche Demasiado de espesa Chicos Demasiado de espesa Pero ya vi que al frente Viene una estación de combustible Así que no pasa nada Podemos hacerlo Muy muy espesa La noche Chicos No veo nada Al frente A ver si rebasamos ¿Viene curva? No Si una Pero leve Y no tenemos Luces de frente Así que podemos Rebasar sin ningún problema Todas las luces No 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 Miento 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 Eso está mal Mira Ese camión No lo vi Ni siquiera Desde lejos Ahora Si estoy viendo Las luces De lejos A ver Si te apuras Chicos Oye Oye No Así tampoco No Así tampoco Muy mal Pésimamente mal Chicos Ahora Ahora me cuesta Tomar velocidad Porque claro Voy en una subida Vaya camioncito El de al frente ¿No? Vamos a poner esto Control crucero En 110 Chicos Para sacarle La máxima velocidad No 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 va a subir ¿Qué haces? No tiene la potencia Necesaria Chicos No va a subir ¿Eh? Vamos Pero pesadísimos Pero pesadísimos Bueno Yo para que saco La cabeza Si no se ve nada Está todo oscuro Ahora Ya está tomando Velocidad El camioncito Le costó La subida Esa Vale Vamos Ostras Ahora sí Nos fuimos Con todo Para abajo Nos fuimos Con todo Por cierto Chicos Multas No le pongan caso Por cierto Chicos El sábado Tenemos directo Claro que sí El sábado Directo Y estoy seguro De que voy a estar jugando Bus Simulator Ultimate Chicos Voy a Tener nuevas Terminales Que estoy seguro Que les van a gustar Y va a ser Multijugador Claro que sí Por acá sí Tenemos para dormir Chicos Justo aquí al frente Genial Ahí Dormimos Fuimos un poquito De largo A ver Ahí Sueño Listo Está de día Chicos Buenísimo día Para todos Vámonos de aquí A ver si podemos Salir Sin tanta Maniobra Ni movedera Espero que sí Ya corté Todo el volante Así que Ahí vas Ahí vas Apagamos Apagamos esas luces Listo chicos Salimos de por aquí Al frente Estamos libre Y en la parte de atrás Espero que también Sí Estamos libres Atrás Muy bien Vámonos Va Restablecete Ahora sí Amigos Llegando Porque toma muchísimo Tiempo Hacer algo Ahí Antes Últimamente Pues 25 20 30 No 25 20 Lo máximo De minutos Que he tirado En gameplay Ok A ver una cosa Es al frente No Lages Y De Lages Cruzamos para entonces Von Harding Vamos Estamos en Lages Ya nos dan la bienvenida 60 pone aquí Bueno Te la respeto Mira Para que veas Que soy Un conductor Designado No Pasamos No pasamos Chicos No pasa nada Al frente Creo que hay Sí Al frente Tenemos un Real Ruta Chicos Vale Me distraje Pensé que era Más adelante Pero no Es cruzando Por Lages Lo olvidé Aquí creo que Sí pasamos Tenemos un vehículo Ahí Y a ver Ahí vas Esto de andar Con trailer Doble Es muy Mucha maniobra Chicos Mucho cuento Muchísima maniobra Ahí vamos Chicos Ahora sí Llegando a Von Harding De Serra Dos gameplays Y uno De más de 40 minutos Vamos a ver A cuánto queda Me van a dar Un buen pago Por esto Eso sí que es cierto Voy a duplicar La recompensa También es cierto Porque Pues el dinero Que me van a dar Es pastoso Jugoso Muchísima pasta Chicos Así que vamos A meterle emoción A la cosa Creo que serían 40 50 60 70 Oh Bueno 80 minutos Bien puede quedar 80 minutos Lo que pasa Que ahorita No me acuerdo De cuánto fue El gameplay De ayer Creo que si Fueron 25 minutos Creo No estoy seguro Y ahora Pues llamamos Por 40 No me lo esperé Chicos No me lo esperé Vamos Vamos reduciendo La vía Chicos Mira Menos mal Que hemos dormido Curvas al frente Curvas al frente Menos mal Y hemos dormido Antes Porque si no Esto de noche Por aquí No lo hubiésemos Podido disfrutar Me choca Bueno Cuidado Mira Ya lo Ya lo Ya lo El tiene la culpa A ver Viene el bus Ese si hay que tener cuidado Si no Muchísimo fuerte Ahí vamos bien Vamos bajando Esto al freno Motor Dura bajada Buenísimo chicos Buenísimo Mira Buenísimo Los carros Como derrapan En este juego Chicos Vienen a toda velocidad Y meten su derrape Ahí Lo que hacen Es presionar El freno De mano Le pegué Si Es que Si me abro más Para dar las curvas Me caigo a la cuneta Entonces Ok Ahora De este lado Espero que no venga nadie 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 Vámonos Ahí no le puedo pegar Si le pego Ya es mucho Vamos A ver Esta ruta Es larga Ah no Ya estamos llegando Pensé que iba a ser Un poco más larga Pero bueno chicos Terminando el gameplay Del día de hoy Chicos Wow 45 minutos Me tiré Muy bien Espero que se lo vean Completo El que se lo ve completo Le mando un saludo A mi próximo gameplay Yo me daré cuenta Tienen que Tienen que Decir algo Alguna palabra clave Que dije durante la transmisión Durante el video Perdón Bienvenidas a Bonjardín de Serra Estamos en Brasil 40 kilómetros por hora Te respeto Vamos Ahí lo tienes Y ahora sí ¿Dónde tenemos que apartar? ¿En qué molino será? Esta es la ruta Que nos lleva Lauro Muller ¿Cierto? A ver Sí, sí, sí Justo a Lauro Muller Y justo aquí Aparcamos Mira ¿Dónde aparcamos ¿Esto qué es? ¿Una fábrica? No lo sé Vamos a poner Las luces de peligro ¿Dónde está las luces de peligro? Aquí Acá está Vale ¿Ustedes creen que yo voy a estacionar ahí? No Ni de coña No 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 lo logro El que estaciona ahí Es un Pro Master Player De la vida O sea Eso Merece un Grammy ¿Meter remolque doble ahí? No Y tan grande Es que no cabe A ver No tiene sentido alguno No cabe Mira el espacio que tenemos ahí para aparcar Mira el remolque que tengo El trailer que tengo No cabe No No cabe Eso no cabe ahí chicos ¿Para qué queda en caña ahí? Pregunto Yo pensé que íbamos a aparcar en alguna especie de molino O qué sé yo Pero bueno Pues nada Yo voy a despedir el gameplay del día de hoy Por aquí Por supuesto que sí Oh La fila de carros que traía ¿Despedimos el gameplay del día de hoy por aquí? No Más al frente Porque si no No pasan estos Ahora sí pueden pasar Vale Bueno chicos Despedimos el video Nos vemos en la próxima Como siempre Les mando un saludo Y un abrazo enorme A todos Ahí está mi camión Despedimos estos videos De Transportando Caña Por acá Por el World Truck Driving Simulator Con este hermosísimo Lone Star Ya lo saben El link de la skin Y los sonidos Lo tienen en la descripción Y me gustaría Que me regalen un buen like A este video Claro que sí Y bueno Si les gustó Suscríbanse al canal Y nos vemos en la próxima Un saludo Y un abrazo enorme Para todos Chao Bye bye